¿Cómo fueron las elecciones presidenciales en el año 2019? ¿Cómo fueron las elecciones presidenciales en el año 2019? Y el fenómeno del día de ayer, sin ninguna duda, ha sido Milley. Ha sido realmente impresionante lo de Milley en la República Argentina el día de ayer y en Córdoba especialmente, Mendoza, Santa Fe, la cantidad de votos que sacó cuando, sin ninguna duda, nadie pensaba que podía ocurrir esto. Muchos hablaban, sí, podía sacar una importante cantidad de votos, pero no lo que ocurrió justamente con las PASO en el día de ayer en la República Argentina. Tengo, como para comenzar, justamente en el Valle de Pugnilla, cómo fue justamente los votos. Vamos a arrancar con Capilla del Monte, donde Milley sacó 2.177 votos. En segundo lugar, Schiaretti, 1.616 votos. El tercer lugar fue para Bullrich, 1.158 votos. Masa, 693 votos. Larreta, 426 votos. Estamos hablando de esto de Capilla del Monte. Tengo también de los Cocos. Larreta sacó 40 votos. Bullrich, 154. Schiaretti, 209. Masa, solamente 55 votos. Grabois, 24. Y Milley sacó 173 votos. Es decir, que en los Cocos salió segundo. Salió primero Schiaretti y segundo Milley. Y otras agrupaciones sacaron 39 votos. Y nos vamos a venir, por supuesto, a la cumbre, donde Milley sacó 1.352 votos. Schiaretti, 1.333. Estuvo peleadito allí en la cumbre, ahí para Egipto. Bullrich, 1.138 votos. Masa, 415 votos. Y Larreta, 351 votos. Esto ocurrió, reitero, en la cumbre. Y también tengo, justamente de Villa Yardino, donde Milley sacó el 31,4%, Schiaretti el 23,4%, Bullrich el 17,6%, Larreta el 6,4%. Eso fue en Villa Yardino. En Huerta Grande, Milley sacó 1.285 votos. Schiaretti, 1.257. Ahí para Egipto tuvo Schiaretti con Milley. Bullrich, 609 votos. Larreta, 401 votos. Y nos vamos a La Falda, donde Milley sacó una cantidad realmente significativa. 3.115 votos. Schiaretti, 2.239 votos. Bullrich, 1.688 votos. Larreta, 1.186 votos. Y Masa, 655 votos. Así les he trazado un panorama justamente de las localidades cercanas a la cumbre, por supuesto, desde Capilla hasta La Falda y lo que ha sido Milley, ¿no? Lo que ha sido Milley en Córdoba ha sido realmente increíble. Fue igual en Mendoza, en Santa Fe y en otras provincias del país. Ha sido realmente impresionante. Y tengo, por supuesto, esto que es interesante, las cifras generales en la República Argentina. Milley sacó 7.116.352 votos. Bullrich, 4.022.466 votos. Masa sacó un poquito más que ella, 5.070.104 votos. Y Larreta, 2.675.563. Si sumamos allí, por supuesto, ya vamos a andarnos, ¿cierto?, entre Bullrich y Larreta, que pertenecen al mismo partido, nada más que estaban divididos, más o menos son 6.700.000 votos. Y si sumamos un poquito de masa con Grabois, no llega casi a los 6 millones de votos. Ha sido realmente impresionante lo de Milley. Yo creo que nadie esperaba este resultado tan importante en la República Argentina para Milley. Porque se hablaba, ¿no es cierto?, que en algunas provincias podía sacar una cantidad de votos. Ustedes saben que hubo una cantidad realmente significativa en diferentes provincias de jóvenes, de jóvenes que están muy, pero muy enojados con todos los políticos que actualmente están manejando la República Argentina. Y decían ellos, en muchas encuestas que hubo, decían, no, se acabaron ya con esto sinvergüenza, con estos ladrones, le vamos a votar a Milley para que haya cambios en el futuro de la República Argentina. Eso pensaban miles y miles de jóvenes en la República Argentina. Pero, sin ninguna duda, que las elecciones PASO 2023 han sido un verdadero fenómeno con este hombre, con Milley, ¿no?, que no estaba en los planes de muchos. Es la realidad de eso. Porque muchos hablaban, ¿no es cierto?, Bullrich y Larreta, por un lado, que muchos hablaban que ellos iban a ser los más importantes, bueno, más o no tanto, por toda la situación que está viviendo el país, ¿no es cierto?, todo el coministro de Economía, donde, hablando justamente de Economía, estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de la República Argentina, con la inflación, con la suba del dólar, con el aumento de los alimentos permanentemente. Entonces, muchos decían, no, no creamos que Maza va a sacar una cantidad importante de votos, sino Bullrich y Larreta. Pero, el que dio la gran sorpresa fue, sin ninguna duda, Milley, que se está hablando, por supuesto, en el día de hoy, en toda la República Argentina. El más votado, reitero, en las PASO, ha sido Milley. Y entonces tenemos que ver de aquí en adelante qué es lo que va a pasar el 22 de octubre, cuando son las elecciones generales. Y si lo analizamos fríamente, no falta mucho tiempo, ¿no?, porque vamos a tener días de agosto, septiembre, y llegar hasta el 22 de octubre. Hoy van a ser dos meses, es decir, que el tiempo es bastante corto. ¿Qué va a pasar con los partidos más importantes, digamos? Radicalismo por un lado, Peronismo por otro lado. ¿Y qué va a pasar con Milley? ¿Se le van a unir a Milley mucho? Así que habrá que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que va a pasar. Y en cuanto a los grupos de izquierda, que había muchísimo, la que sacó un poquitito más de votos fue, justamente, de la izquierda, Bregman. Bueno, sacó un poquitito más de votos que el resto, fue algo así como el 3,54% general. Pero ustedes saben que había muchos partidos de izquierda, ¿no es cierto?, que estaban también tratando por todos los medios de conseguir votos. Pero era previsible, ¿no es cierto?, digo yo a título personal, Burri, Larreta y, por otro lado, justamente, quien es el actual ministro de Economía Massa y Grabois, que era en la interna. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante, pero sin ninguna duda que vamos a tener dos meses muy, pero muy interesantes para ver qué es lo que va a ocurrir en la República Argentina en el futuro. Que esperemos, ¿no es cierto?, que sea realmente importante. Creo que todos estamos pensando eso, que se solucione el tema de la economía, que la inflación baje, que el dólar baje, que la gente pueda consumir alimentos sin ningún tipo de problema, que podamos salir a hacer una compra, y no que hoy vale un precio, a los dos días vale otro, a los cuatro días vale otro. No, esperemos que eso se acabe de una vez por todas en el país. Especialmente, ¿para quién? Para la gente que gana dos pesos, que no gana nada, y que tiene dos o tres hijos, y que no tiene posibilidades de trabajo. Esperemos que esa posibilidad se dé. Y otra cosa que es importante, porque fue, Dios lo dio a conocer más justamente antes de las elecciones del día de ayer, fue el tema del aumento para los jubilados. Los jubilados van a tener un aumento a partir del mes de septiembre, jubilado y pensionado, y también va a haber un bono. Va a haber un bono también que va a ser de 26.000 pesos, 26.700. Va a ser en el mes de septiembre, octubre y noviembre. Y, lo que me parece un poquito extraño, y creo que para todos, que lo dio a conocer antes de que fueran las elecciones. Pero, por lo menos, a beneficio de los jubilados. Más allá de que los aumentos que tienen que tener los jubilados y pensionados tienen que ser mucho más altos que ese 25%. Bueno, así hemos hablado un poco de las elecciones. Dos cositas nada más me queda por decirles. Que vuelve el fútbol de primera división en el país. No voy a comentar de los tres equipos cordobeses. Ya vamos a tener la oportunidad de hablar del resto de los equipos. Jueves o viernes, contemos otra vez con ustedes. El jueves, 19 horas, Belgrano hace las veces local frente a Estudiantes de La Plata. El día sábado, en Cancha de Gimnasia en La Plata, recibe a Talleres. Ese partido también se juega a las 19 horas. Y el día domingo, aquí en Córdoba, en Alta Córdoba, Instituto de Local, juega con Arsenal. Ese partido va temprano, temprano. Dos de la tarde. Ya cuando sea jueves o viernes, le voy a ir comentando qué va a pasar con nosotros a equipo. Con River Campeón, con Boca, con Racing, con todos esos equipos. Nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar mañana, si os quiere, como siempre, aquí en La Actualidad. Que la pasen muy, muy bien. Y les recuerdo, mañana muy buena temperatura en nuestra zona. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!